Jessy J anuncia un single de regreso titulado Can't Take My Eyes Of You y aquí vengo a contarte todos los detalles de su lanzamiento. Yo soy Morgan y estás en POP News, el canal de las estrellas. Muy buenas Harvids, Jessy J por fin ha confirmado una nueva canción que tendremos muy pronto. El próximo viernes 2 de diciembre estrenará Can't Take My Eyes Of You, una canción que servirá como tema promocional para la campaña I Am An Artist de la marca Make Up Forever, una marca de maquillajes y su campaña promocional para la próxima temporada. Estará ahí dando el broche de oro la canción de Jessy J Can't Take My Eyes Of You, de la que ya tenemos una portada oficial del single que se ve mucho neón. Se ve aún a Jessy J con el pelo azul que nos ha gustado, a mí personalmente me ha gustado mucho como le queda el pelo azul, se ve muy bien la imagen del single. Y no sabemos si este single va a pertenecer a su próximo trabajo discográfico que estamos esperando como agua de mayo, como una de las grandes vocalistas de la industria musical actual que es. No lo sabemos pero de momento podremos escuchar ese Can't Take My Eyes Of You y quizás, solo quizás, sea una probadita de lo que podremos escuchar en las producciones de su cuarto trabajo discográfico después de ese magnífico Sweet Talker que ya queda un poco lejos. Pues no estamos deseosos de nueva música de Jessy J y por fin escucharemos de nuevo su mágica voz el 2 de diciembre a solamente un día horas de escuchar esa canción. Ya sabes que para estar informados de todo ello tenéis que suscribiros aquí al canal de Pop News y así no os perderéis ni una. Si es así, estáis suscritas, cretinas. Pues nos vemos en la próxima transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias!